Ya se va el mar, se va, ya se va, ya se va, ya se va el mar. Ya se va el mar, se va, ya se va el mar, se va, ya se va el mar. Ya se va el mar, se va, ya 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 se va. ¡Azúcar! ¡Ahí no más!